Tu corazón hallará la esperanza Rafa, el Dios que sana Quiero que puedas acompañarme a Éxodo capítulo 15 versículo 22 Éxodo capítulo 15 versículo 22 Saludamos a aquellos que están conectados a través de nuestro canal de YouTube De Iglesia a la Familia Aquellos que están por primera vez sean bienvenidos Éxodo capítulo 15 versículo 22 Dice la palabra de Dios E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo Y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días ¿Cuántos días anduvieron? Tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Mara Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara Entonces el pueblo murmuró ¿Qué es murmurar? Que buenito que son nadie sabe lo que es murmurar Quejarse Quejarse Empezaron a quejarse contra Moisés Muy bien Y dijo ¿Qué? Y dijo el pueblo ¿Qué hemos de beber? Y Moisés Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron En otras versiones fueron potables para que puedan beber Allí les dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó Y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna Ninguna enfermedad Ninguna enfermedad De las que envié a los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Jehová Rafa en el original Y llegaron a Lim Donde había doce fuentes de aguas Y setenta palmeras Y acamparon allí junto a las aguas Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto Y en ese lugar donde estaban Tenían agua suficiente aparentemente Tenían todo lo que necesitaban Pero eran esclavos Ahora Dios hizo que pasaran en medio del mar rojo Dios hizo que milagrosamente el mar rojo Se dividiera en dos Se abran en dos Y ellos pudieran pasar en seco Pero luego de eso Entrando en el desierto de Shur Vinieron las adversidades Vinieron las situaciones complicadas Pero en el desierto de Shur Dios quería probar a su pueblo Y quiero decirte en esta noche Siempre que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel A un nuevo destino Probará lo que hay en nuestro corazón Probará cómo está nuestro corazón Porque muchas veces Dios nos puede llegar a dar esa bendición Y esa bendición Si no tenemos un corazón correcto Se convierte en maldición ¿No te pasó alguna vez? A alguien le va bien Y en vez de ponerte contento O en vez de ponerse contento Porque acá todos se ponen contento Cuando a otro le va bien Qué lindo Mirá, qué lindo Qué lindo Cómo te está yendo Y por dentro ¿En qué anda este? ¿En qué cosa rara anda esto? Aquel que no se puede alegrar Con las bendiciones de lo demás Eso es un detonante Como para saber Cómo está nuestro corazón Ahora, siempre Siempre que Dios quiere llevarnos A un nuevo nivel Siempre que entramos en una nueva temporada Dios probará nuestro corazón Si confiamos o no en Él Muchas veces Dios nos lleva al desierto Para probar cómo está nuestro corazón Muchas veces Dios nos lleva a lugares A circunstancias Nos expone a circunstancias Para ver qué es lo que hay en nuestro corazón Pero muchas veces también De la nada misma Dios lo hace todo nuevo Para que no quede dudas Que fue Él Porque muchos dicen Y qué casualidad ¿Cómo? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Cómo me vengo? Vengo zafando No sé si está bien esa palabra hermano Pero bueno Vengo Ay Es Dios Y Dios no comparte su gloria con nadie Ahora Caminar en la perfecta voluntad de Dios No te libra de las adversidades Pero es ahí Donde Dios quiere manifestar su poder Vuelvo a repetir Caminar en la perfecta voluntad de Dios No te libra de las adversidades Pero es ahí Mirale a alguien y decirle Pero es ahí Pero así Pero es ahí Ahí Donde Dios quiere manifestar su poder El pueblo había caminado por tres días Y no hallaban agua Ahora cuando encuentran agua El agua era amarga Me imagino los grupos de Whatsapp de ese tiempo El comentario ¿Y para qué Moisés nos trajo acá? ¿Para qué nos sacó de allá? Si allá estábamos bien Y queja 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 Era una queja Avanza En vez de una alabanza ¿Para qué nos sacó? Y nos trajo para acá Y para eso nos quedábamos allá Y para ahí Y es como diciendo Esclavamos Estábamos mejor Y muchos de nosotros Muchas veces pensamos así ¿Para qué me presenté con Jesús? Al final que nos dijeron Que yo con Jesús Iba a estar todo fácil No quiero decirte Que va a estar todo fácil Quiero decirte Que va a haber alguien Que te va a sostener Porque has pasado Desierto sola y solo Pero es muy difícil Pasarlo desierto solo Ahora Jesús Está con nosotros Ahora Muchas decían Bueno y cómo vamos a hacer Y vamos caminando Para que mejor volvemos Cualquier parecido A la realidad Es pura conciencia Es cuando hablas con tu hermano De alguna decisión Que tus padres tomaron Por atrás ¿Viste? Nunca hablaste con tu hermano De alguna decisión Que tus padres tomaron Porque le hicieron así Fíjate El pueblo murmuró Se quejó contra Moisés Y Moisés Clamó A Dios Dice que Moisés Clamó a Jehová Y Jehová le mostró Un árbol Y lo echó En las aguas Y las aguas Se endulzaron Fue un milagro Fue un milagro Sino un milagro Y no es un milagro La vida La vida te ha golpeado Obediencia Obediencia Luego de hacer el milagro Luego que suceden Donde se sanan las aguas Donde se Amén Amén Porque mucho trabajo A causa de la desobediencia Porque es mucho más fácil Ya estoy Ya pasa que mi papá fue así Mi tío fue así Mi hermano fue así No vas a terminar así Recibe a Jehová Rafa El sanador No digas más Esas palabras Que te están Atando al futuro Y están frenando Lo que Dios pensó Para vos Para tu casa Para tu familia ¿Qué estás hablando Sobre tu vida Y tu casa Y tu familia? ¿Qué estamos hablando Como familia Como individuos Para nuestra casa? ¿Qué te estás hablando vos? ¿Qué estás diciendo? Porque vamos a vivir Eso que declaramos Y no es un mensaje Motivacional Es decir Señor Yo sé que contigo Todo lo puedo Hay un futuro De esperanza Muchos necesitan Una sanidad En su círculo Familiar Por la falta De obediencia A los mandatos De Dios Y decís Estoy pagando Algo que yo no hice Pero Dios Te está diciendo En esta noche A través de tu obediencia A través de recibir Y a través de creer En Jehová Rafa Tu generación Más se salva No solo para los que vienen Sino para los que ya pasaron Y muchas veces Nos cargamos Con dolores De decisiones Que otros tomaron Y las consecuencias Llegan Porque esa es la ley De la siembra De la cosecha Pero está Jehová Rafa Para restaurar Para levantarte Para llevarte Al destino De gloria Y aunque hoy En tu entorno Estés viendo Quizás ruinas Él va a hacer Los mejores jardines Jehová Rafa Quiere sanar Todas las áreas En nuestras vidas Pero tiene que haber Obediencia Si yo solamente Vengo Señor Yo quiero que Esto nomás Y Dios te dice Pero eso también No, no Esto nomás Dios quiere sanarte Todo Dios quiere guiarte En todo Con Dios Es todo o nada Y la obediencia Media Es desobediencia Jehová Rafa Viene para restaurar Y sanar Todo aquello Que por años El enemigo Nos ha dañado Quizás me decís Yo necesito Sanidad En las tres áreas Porque quiero decirte Necesitamos que Dios Toque todas las áreas De nuestra vida Lo emocional Lo espiritual Y lo físico David decía En el Salmos Capítulo 6 Versículo 2 Necesitaba De la sanidad Y él decía Ten misericordia De mí Jehová Porque estoy Enfermo Sáname Jehová Porque mis huesos Están en agonía Mi alma Está angustiada ¿Hasta cuándo? Señor ¿Hasta cuándo? Decía Dios se revela Como Jehová Rafa Cuando estamos En necesidad Por eso es tan importante Los tiempos Que estamos teniendo Los miércoles De oración De clamar Hay muchas cosas Que están preparadas Para venir a nuestra vida Y nuestra familia Pero necesita De alguien Que se pare Y clame Jeremías 33 3 dice Clama a mí Y yo te responderé Clama a mí Hay veces amados Y amados Amigos Que clamamos Muchas cosas Pero no clamamos Aquel que lo puede hacer todo Dios se revela Como Jehová Rafa Cuando estamos En necesidad Él tiene el poder Para revertir Cualquiera sea la situación Salmo 147 3 dice Él sana A los quebrantados De corazón Y venda sus heridas Quizás en la antigüedad Hace tiempo Cuando eras chica O eras chico Hay hombres O mujeres Que han declarado Palabras de juicio Sobre tu vida Pero quiero decirte No sos lo que te dijeron Sos lo que Dios te dice Y Dios te dice Hoy sos amada Sos perdonada Sos amado Sos perdonado Sos restaurado Y hay un propósito glorioso Quizás hoy no ves El futuro Pero el futuro Está en las manos de Dios Porque Él es el alfa El omega El principio Y el fin Solamente Alguien tiene que creer En que Él lo puede hacer No es con tus fuerzas No es con mis fuerzas Sino a través de su Espíritu Dice su palabra No es con ejército Es con su Espíritu El Espíritu Santo Que trae paz Que trae gozo Él quiere sentarse en la mesa Cuando almorzadas Cuando cenadas Con tu familia Porque entiendo Que hay muchas personas Que quizás están acá Y dicen Hace cuánto Que no cenamos En paz en casa Que va Rafa Aquel que restaura Aquel que es un Dios amoroso Aquel que restaura Todo aquello Que parece No solamente que parece Que está muerto Sino que está muerto Es la vida Me imagino el pueblo Pensaba Este es nuestro fin Tres días sin agua Acá vamos a morir deshidratados Ahora cuando encuentran el agua El agua era amarga Pero Dios manifestó su poder Y pudieron beber del agua Luego del milagro Por eso te digo Mara no es tu fin La amargura no es tu fin Algunos dicen Bueno yo voy a terminar así Porque mire Las decisiones que tomé En mi vida No, no, no es tu fin No son las decisiones Que tomaste Son lo que Dios Piensa que sos Por eso es tan importante Y bendigo que hoy Estés acá Que podés venir A recibir lo que Dios Tiene para vos A través de su palabra Porque es su palabra Trabajando nuestros corazones Su palabra es como Una espada Que traspasa Hasta lo más profundo Del corazón Su palabra es un espejo Que nos dice Como estamos Su palabra es verdad Para que no vivamos En la mentira La mentira siempre necesita De otra mentira Para sostenerse Pero la verdad Se defiende sola Nadie necesita Que la defienda La verdad Jesús es el camino La verdad Y la vida Quiero decirle a alguien El desierto Es el medio Que Dios está utilizando Para probar tu corazón Y decir Hay tanta prueba Es que tan grande Lo que viene Que vas a necesitar Un buen corazón Probado Y aprobado Todos quieren ser Aprobados por Dios Pero nadie quiere la prueba Yo quiero ser aprobado Por Dios en todo Pero cuando viene la prueba Y bueno Ahí voy a ver realmente Si soy aprobado o no El desierto Es la antesala De un corazón Aprobado y restaurado Por Dios Quiero decirle a alguien Mara no es un lugar Para quedarse a vivir La amargura No es un lugar Para quedarse a vivir Mara es un lugar Para que Jehová Rafa Se manifieste Con su poder Para que restaure Para que transforme Porque Dios sigue sanando Sigue restaurando Sigue cambiando Hombres y mujeres Sigue cambiando familias Yo no sé Pero esto es para los que creen Porque si crees Verás la gloria de Dios Si crees Verás la gloria de Dios Los años de cristianos No nos hacen más cristianos Pero si crees Si crees Por eso es importante Romanos 12 2 dice Que tenemos que cambiar Nuestra manera de pensar Renovados En nuestro entendimiento Nuestra manera de pensar Porque Dios sigue orando Y el hecho que Dios Lo haga de una manera diferente De lo que lo hizo antes No quiere decir Que Dios ha menguado Su poder Él sigue sanando Sigue transformando Sigue cambiando vidas Ahora si necesitas Perdonar Es importante pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude a hacerlo ¿Cómo perdonas a alguien En el cual vos No hiciste nada? Necesitamos Al Espíritu Santo Aquellos que recibieron El perdón de Jesús Tienen la capacidad De perdonar A los demás Pero yo no hice nada Es que nosotros Jesús tampoco hizo nada Pero nos perdonó Extendió perdón Por eso es tan importante El perdón Y pedirle al Espíritu Santo No es fácil Pero algo pasa En el ambiente espiritual Donde se libera Se rompe Lo que el enemigo Tanto tiempo Nos tiene atado La falta de perdón Enferma el corazón Hay tantas personas Que van al doctor Y se hacen diagnósticos Y no tienen nada Es que la falta de perdón Trae rencor Envidia Odio Jesús Jehová Rafa David decía En el Salmo 103 Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvide Ninguno De sus beneficios Versículo 3 Él es quien perdona Todas tus iniquidades Él es quien sana Todas tus dolencias Él es quien rescata Del hoyo tu vida Él es quien corona De favor y misericordia Él es quien sacia De bien tu boca De modo que te rejuvenezca Como el águila Él es No hay otro Fuera de Cristo No hay otro Fuera de Cristo No se puede llegar Al cielo Si no es A través de Cristo Jesús Él es el camino La verdad Y la vida Si alguien te está diciendo Que se puede hacer Todo por izquierda Es mentira Solo Cristo Nadie puede llegar Al Padre Si no es A través de mí Jesús Jesús Él es quien perdona Todas tus iniquidades Y el que sana Todas tus dolencias Jehová Rafa El salmista Se predicaba A sí Mismo Y decía Bendice alma mía A Jehová ¿Qué te estás predicando En estos últimos tiempos? ¿Qué nos estamos Predicando? ¿Qué estamos Declarando Con nuestras palabras? Porque vamos A vivir El fruto De nuestras palabras ¿Qué estás hablando Sobre tu casa? Con mucho temor Lo digo ¿Qué estás hablando Sobre tus hijos? Quizás tendrías Que decir Bendice alma mía A Jehová Juanjo Bendice alma mía A Jehová Sam Bendice alma mía A Jehová Rubén Bendice alma mía A Jehová Fabián Porque no sos Tus circunstancias No sos lo que te pasó No somos Lo que nos pasó Somos lo que Él Está siendo Nuestro corazón Cambia tu manera De hablar Sobre tu persona No digas más Yo soy así Quizás puede ser Que estás siendo así Pero el yo soy Te limita Y dice que esto Va a terminar así Pero el estás siendo Puede ser temporal Tus hijos A tus hermanos Sos así No, no Estás siendo Hoy estás siendo Pero no vas a hacer Más eso Es una temporada ¿Se entiende el concepto? Estás siendo Y estamos siendo Transformados Y la obra que Dios Comenzó en nosotros Él la quiere seguir Llevando a cabo Jesús manifiesta Su poder Como Jehová Rafa El sanador A través de su sacrificio Primera de Pedro Dos veinticuatro Dice Quien llevó Él mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Y para que nosotros Estando Muertos A los pecados Vivamos A la justicia Y por cuya herida Fuiste Sanados Sanidad emocional Sanidad espiritual Sanidad físico Dios tiene el poder Jehová Rafa Por sus heridas Nosotros Tenemos acceso A la sanidad Jesús murió Siendo sano Para que nosotros Tengamos sanidad Jesús murió Por aquellos Que iban a estar Enfermos Por nosotros Jesús murió Para que todos Aquellos que tienen Quebrantado Su corazón Que han recibido Heridas Tengan la autoridad Y el poder Para recibir La sanidad Por cuyas heridas Nosotros fuimos Curados Y a través De Jesucristo El Espíritu Santo Viene a nosotros Y nos dice En esta noche Yo soy Jehová Rafa Yo soy el que restaura Yo soy el que El que hace Que las cosas sucedan Yo soy el que te dice No vas a terminar así No vas a terminar así Cree solamente Tus hijos No van a terminar así Ponte en la brecha Vamos juntos En línea de batalla Clama al Señor Por tus hijos Pero que Él En su debido tiempo Porque se necesita El Espíritu Santo Revelado A Jesús Para que haya transformación Jesús es nuestro sanador Jesús es nuestro Rafa A través de Él Podemos recibir sanidad Él da vida A aquellos que están muertos Él restaura Aquellos que están en ruinas Él transforma Todo aquello Que no tiene solución Según su perfecta voluntad Necesitamos de Jesús Iglesia amada Necesitamos de Jesús En nuestras decisiones Necesitamos de Jesús En nuestra casa Necesitamos de Jesús Y de la manifestación De su Espíritu Santo En nuestros trabajos En lo que haces Pon a Jesús Al frente No hagas nada por izquierda Confía en Él Y Él hará Porque obediencia media Es desobediencia Queremos todo lo de Dios Pero cuando Dios No pide un mandamiento Uno dice Hace esto Es un proceso Porque muchos años Hacer malas cosas Lleva tiempo cambiar Pero quiero decirte No solamente que Él puede Sino que Él quiere Y todos necesitamos ser Transformados Por su Espíritu Santo Hasta quien te habla Él restaura Todo aquello que te enruina Necesitamos de su poder Necesitamos de su carácter Para actuar Saldrás de Mara Porque Jehová Rafa Traerá sanidad No vas a quedarte A vivir ahí Ahora Jesús anduvo Manifestando su poder Mateo 4.23 dice Jesús viajó Por toda la región De Galilea Enseñando En sinagogas Anunciando la buena noticia Del reino Y sanando a la gente Toda clase de enfermedades Sanando a la gente Toda clase de enfermedades Y dolencias Las noticias Acerca Él Corrieron Y llegaron tan lejos Como Siria Y pronto la gente Comenzó a llevarle Todo el que estuviera Enfermo Y Él lo sanaba A todos Cualquiera Fuera La enfermedad O el dolor Que tuvieran O si estaban Poseídos por demonios O eran epilépticos O paralíticos Él Lo sanaba Necesitamos La sanidad De Jesús Para nuestra alma No solo En lo físico No solo Que el Señor No solucione Lo económico Necesitamos Al Señor Para todas Las áreas De nuestra vida Hay gente Que pidió Un milagro Y tiene un milagro Pero hoy le da La gloria A otro Y Él no comparte Su gloria Con nadie Ahora cuando yo Recibo a Jesús Como mi único Salvador A través de mí Yo puedo ser El canal Para que otros Puedan ser sanos Por eso mamá Papá Cuando tus hijos Están enfermos Cuando tus hijos Tienen situaciones Dobla tus rodillas Y ora Ora Porque una oración De una mamá De un papá Siempre llegan Al cielo Siempre Juan 14 12 Dice De cierto De cierto Digo El que cree En mí Las obras Que yo hago Él Las hará También Y aún mayores Hará Porque yo Voy al Padre Cuando Jesús Se fue al cielo Dice Yo le voy a enviar Y envío Al Consolador Envío Al Espíritu Santo Él está en medio nuestro Él está en tu vehículo Él está en tu casa Él está cuando cocinás Él está cuando trabajás No nos saques De tu vida Y cuando hay alguna situación Ay no más Vamos a orar Algunos te van a mirar Medio raro Porque no es habitual Pero hay gente Que no cree en Jesús Y no tiene problema De hablar de otro En cualquier lugar El apóstol Pablo decía No me avergüenzo El Evangelio Porque es poder de Dios Donde hay muerte Cristo trae vida En medio del desierto Dios puede hacer florecer Un jardín En medio De tus dificultades Dios puede Mostrar su gloria En medio De la maldición Lo que pasa es que Dios puede transformarla En bendición Dios puede establecer Bendición en nuestras vidas Y en nuestra familia Porque Él es Dios Todopoderoso Y para Él Todo es posible Jehová Rafa El Dios que sana El Dios que restaura Le hablo a aquellos Que quizás Hoy ya no están en Egipto Ya no están más en Egipto Ya saliste de Egipto Ya pasaste el Mar Rojo Pero te encontrás en Mara Y quizás Estás en una temporada De amargura Quiero decirte que Jehová Rafa Quiere traer un cambio Sobre tu vida Nunca más Vas a volver atrás Ni en tus pensamientos Hoy es una noche Para decirle Señor Transforma Mi Mara En un lugar De bendición Porque Mara No es un lugar Para quedarse a vivir Hasta recibir Jehová Rafa Viene para la sanidad En el cuerpo Sanidad en la mente Sanidad de las aguas De la tierra De las generaciones Quizás tenés que orar Por personas Que tomaron decisión Y vos estás pagando Algo que nunca hiciste O quizás estás pagando Algo que hiciste Pero cuando Dios te ve a vos Dios ve generaciones Cuando Dios me ve a mí Dios ve a mi papá A mi abuelo A mi bisabuelo Pero también Dios ve A mis hijos Y a los hijos de mis hijos Y a mis nietos Y a mis bisnietos Pero alguien Tiene que pararse Y clamar Por la sanidad De la generación Ahora lo que es Imposible para los hombres Es posible Para Jehová Rafa Y si te estoy hablando De esto Es porque yo He experimentado Como muchos De los que estamos acá Jehová Rafa Hace años Me detectaron Muchos lo saben Un tumor Entre la cuarta Y la quinta vértebra De la parte lumbar En la columna Luego de nueve horas De operaciones Y luego de que El doctor le dé El parte médico A mi mamá Le dice No sabemos Si su hijo Va a volver a caminar Porque el tumor Estaba muy cerca De la médula Pero para la gloria De Dios Aquí estoy Dándole la gloria A Dios Aplauden la fidelidad De Dios En medio nuestro Poneme la foto Hace un par de años 2017 Uno de mis estudios No quiero que me tengan Lástima Quiero decirte Que si Dios Lo pudo hacer Conmigo Si Dios Lo pudo hacer Conmigo Lo puede hacer Con tu casa Lo puede hacer Con tu familia Entre la cuarta Y la quinta vértebra Lumbar Esa es mi radiografía Gracias Y este es el momento En donde se divide El auditorio Pero me voy a enfocar En aquellos que creen Por un milagro grande Y te viniste acá Y casi antes de venir A este lugar Estabas llorando Por tus hijos Estabas llorando Por tu esposo Por tu esposa Por tu familia Porque tenés miedo Que se va a perder Pero a alguien Le estoy diciendo Si Dios Lo pudo hacer Conmigo Si Dios Lo pudo hacer Con muchas personas Que podrían pasar acá Y contar su testimonio Dios Lo puede hacer contigo Quiero llevarte Un nuevo nivel de fe Para que puedas creer Que para el que cree Todo le es posible Según su perfecta voluntad Y si Dios Te dio un milagro Dale la gloria a Dios No al otro Porque todos queremos Los panes y los peces Pero nadie quiere Seguir a Jesús Decía su palabra Si ustedes vienen Por los panes Y por los peces Claro yo le voy a cambiar Su vida Pero para ser cambiado Desde adentro hacia afuera Necesitamos seguir al maestro Que sabía que estás acá Y hay una crisis En tu corazón Por tu casa Jehová Rafa Restaura Él es reparador No todo está perdido Jehová Rafa Está en medio nuestro Jehová Rafa Sostiene iglesia De la familia Jehová Rafa Sostiene tu vida Tu familia Decir yo no sé Cómo me encontré acá Estoy en Mara Pero Mara Muchas veces Ese desierto Muchas veces Es el transporte Que te llevará A la tierra prometida Lo que Dios pensó Solamente cree Sé obediente Y persevera En la verdad El Señor convierte Lo amargo En dulce El Señor convierte Lo amargo En dulce Pero si no fuera Por Jesús Hoy no estaríamos acá Si no fuera Por su amor Hoy yo no te pudiera Estar hablando Si no fuera Por su amor Hoy vos no estarías acá Ni yo estaríamos acá Pero fue tan grande El amor del Padre Que ha dado A su único Hijo Para que todo aquel Que en Él Cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Cristo vino A cambiar Nuestro destino De muerte eterna A vida eterna Pero tuvo que sufrir Isaías 53 4 Dice Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más Él Más Él Más Él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Si yo puedo disfrutar Si podemos disfrutar De paz Es porque alguien Pagó el precio Su vida El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros Jurados Él lo puede hacer Alguien yo quiero decirle En esta noche A través del Espíritu Santo A través de Jesús Podemos recibir La sanidad Emocional Emocional Espiritual Y física Quizás Si mi familia Él lo puede hacer Con tu casa Quizás Si con mi futuro La verdad Que yo pienso Que ya mi vida Termina Quiero decirte Él está en el futuro Él tiene En tus manos Tu vida Sé que acá Hay abuelos Tus días No terminaron Sé que hay papá Mamá Mira a tus hijos Mira a tus hijos Ora por ellos Instruye al niño En su camino Y cuando fuera viejo No se apartará De él Es más que mostrarle algo Es enseñarle Con la vida De uno El camino Porque no hay otro Jesús es el camino La verdad Y la vida Nadie puede llegar al Padre Si no es a través De Jesús Yo quiero que puedas Cerrar tus ojos Y donde estás Y que puedas hablar Con Jesús Jehová Rafa El Dios Que sana El Dios Que restaura Y él está Restaurando Tu vida Créelo Él está Restaurando Tu casa Él va a Restaurar Tu matrimonio Él va a Restaurar Tu trabajo Quiero decirte La burla No solamente Se va a terminar Sino va a ser Como una inyección De fe Porque lo que hacen Lo bueno Siempre Ante los ojos Del Señor Tienen bendición La gente Se puede burlar De él se burlaron Pero no te muevas De la verdad No te muevas De los mandamientos Por eso Padre En el nombre De Jesús Yo te pido Te pedimos Como iglesia Señor Que puedas Mirar cada corazón Habla con Dios Decirle Señor Se trata de esto Señor Yo necesito Que Jehová Rafa Se manifiesta En esta Área de mi vida Señor Yo quiero que Jehová Rafa Se manifieste En mi familia En mis padres Ahí donde estás Nombrá Nombrá Y el Espíritu Santo Va a venir a llenar Tu vida Porque cuando recibimos A Jesús Viene el Espíritu Santo Y a través de nosotros Fluye el río Fluye el río Para salvación De otros Vas a hablar En los próximos días La verdad Porque demasiada mentira Ahí en el ambiente Alguien tiene que pararse En tu casa Y decir la verdad Con amor Pero hablar la verdad Lo que dice La palabra de Dios No es una verdad humana Es una verdad Del cielo La voz de Dios Hablando A través de la palabra Por eso Padre En el nombre De Jesús Todo corazón Son herido Son herido Por palabras Todo enorme Dios Dios viene en días gloriosos Pero tienes que creer Porque alguien Tiene que pararse En la brecha Quizás sos la única Pero no sos la única Hay ángeles sosteniéndote Hay hombres y mujeres Orando por tu vida Quiero decirte No estás sola No estás sola En el nombre de Jesús Si estás en este lugar Y tenés algún dolor En tu cuerpo Quiero pedirte en fe Que puedas poner Una mano en el dolor En la parte de tu cuerpo Donde te duele Y vamos a orar Por sanidad Si estás acá Y tenés alguna necesidad En tu cuerpo En lo físico Vamos a orar Por sanidad Ahí donde estás Cree Solamente pone tu mano Yo oro Espíritu Santo Para que fluya sanidad Espíritu Santo Tu palabra dice Que a través de esa cruz Vos llevaste Nuestros dolores Y nuestras enfermedades Por eso Señor Declaramos sanidad En los cuerpos Milagros creativos Señor Todo dolor en los huesos Todo dolor En las articulaciones Personas que no Pueden dormir por la noche No vas a tener Que tomar ese cóctel De pastillas Porque Jesús Es tu paz Él está contigo Guardándote Él está contigo Guardándote Por eso Señor Oramos por aquellas personas Que en estos días Le dieron diagnósticos Le dieron diagnósticos Complicados Señor Oramos y creemos En tu promesa No vamos a orar Según la necesidad Vamos a orar Según las promesas De Dios Y dice que al justo Siempre le va a ir bien Vas a salir De ese desierto No vas a terminar En Mara Porque hay una tierra Prometida Que te espera Nosotros como iglesia No vamos a terminar En Mara Porque hay una tierra Prometida Que nos espera Yo quiero orar Por tu familia Yo quiero orar En el nombre de Jesús Por tu vida espiritual Ahí donde estás Si puedes ponerte de pie Y adorarle a Dios Yo quiero orar Y bendecir Tu casa Ahí donde estás Cierra tus ojos Y decirle Señor Lléname con tu Espíritu Santo Sanidad en el Espíritu Mientras adoramos El Señor Mientras adoramos Señor Jehová Rafa Todo este auditorio Orando Todo el lugar Allá arriba Recibe la sanidad Del cielo Para las áreas De tu vida En el nombre de Jesús Adoramos En este momento Adórale Porque cadenas Se están rompiendo No vas a terminar así Te adoro Una nueva canción Que a tus oídos Llega del cielo Es una calma Que siente tu ser Es una voz Que sacia Tu sed Este es el momento Que mires atrás Puedes volver A empezar Tú eres parte De un plan Esta es la oportunidad Tu guiar Tu corazón Hallará La esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!